Como es posible, yo no sé, como se atreve a presentar si acaso usted está de mente No me interesa ni saber a lo que viene, hace ya un tiempo me dejó de interesar Un día que ha venido le diré dos o tres cosas, hoy me arrepiento haberle dado un día a mi amor Si alguna vez yo la miré maravillosa, en ese tiempo el demente era yo Y así ha venido que otra vez le dé cariño, váyase por donde vino, para usted ya no hay lugar Fue muy difícil olvidar, tanto sufrir, tanto llorar, disculpe usted, pero la puerta voy a cerrar Como es posible, yo no sé, como se atreve a presentar si acaso usted está de mente No me interesa ni saber a lo que viene, hace ya un tiempo me dejó de interesar Un día que ha venido le diré dos o tres cosas, hoy me arrepiento haberle dado un día a mi amor Si alguna vez yo la miré maravillosa, en ese tiempo el demente era yo Y así ha venido que otra vez le dé cariño, váyase por donde vino, para usted ya no hay lugar Muy difícil olvidar, tanto sufrir, tanto llorar, disculpe usted, pero la puerta voy a cerrar Voy a cerrar Voy a cerrar No, 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 no precisely Bege de don gistro Voy a cerrar Voy a cerrar Voy a cerrar